El Gobierno de Junín continúa con los operativos de limpieza, mantenimiento y arreglo de distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad nos encontramos en el barrio Ricardo Rojas, acompañados por funcionarios de distintas áreas del municipio y fomentistas de este sector de la ciudad. Germán Aguilar, que es Secretario de Espacios Públicos, comentanos un poco cuáles fueron algunas de las tareas realizadas. Buenos días, sí, como bien dijiste, estos son operativos que venimos realizando en diferentes puntos de la ciudad, en este caso en el barrio Ricardo Rojas, un trabajo integral de mantenimiento de calles con los equipos viales, limpieza de montículos con las partes de tareas varias y además con todo lo que es espacios verdes, con el corte de pastos y la limpieza de canales, un trabajo que venimos realizando en toda la ciudad con los canales que tienen afluencia del agua hacia fuera de la ciudad. En este caso, bueno, el 27 de diciembre realizamos toda una limpieza completa para el sector de los palmares yendo a descargar el carpincho. Acá estamos trabajando también simultáneo con el barrio Emilio Mitre para luego terminar este sector y ya trasladarlo a otro barrio que tenga la necesidad más urgente. Osvaldo Plada, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Ricardo Rojas. ¿Qué opinión te merece ver a las máquinas trabajando y a los operarios desarrollando sus tareas? Bien, primero quiero agradecer al equipo de Aguilar y, bueno, al municipio también, porque, como siempre lo recalco, nos faltaba representación a lo que era el barrio y, bueno, nosotros vamos y cada vez que pedimos tenemos la respuesta que mayormente como fomentista vos esperás. Bueno, tenemos una comisión que, por suerte, está de pie, que funciona para los vecinos, escuchamos los reclamos y los llevamos al municipio y, bueno, tenemos respuesta. Eso agradecer a la gestión. ¿Cómo ves el desarrollo de estos trabajos? ¿Ves una mejora? Mejora, sí, mucho más calidad de vida. No solamente se hizo lo que es el tema del mantenimiento de calles, sino también hubo un progreso también en lo que es iluminaria. Tuvimos dos cámaras que, bueno, que llegaron para más seguridad del barrio. Con respecto a lo que también estuvo trabajando lo que es obras públicas, espacio público y obras sanitarias, que teníamos el problema de lo que eran las dos bocas de tormenta que nos inundaban el barrio. Y, bueno, eso se solucionó y también, bueno, con el tema del mantenimiento de calle y la limpieza del canal. O sea, cuando llueve, en estos momentos que ha llovido, bueno, en un caso, llovió en la semana 40 milímetros, no se inundó, están intactas las calles también. Está muy bueno y, bueno, se quiere agradecer. Patricia, vecina del barrio Ricardo Rojas. Soy de la comisión. De la comisión. También consultarla sobre la opinión en estos trabajos. Bueno, por ahora está todo en marcha con el presidente acá y también tenemos talleres en la sociedad de fomento para las mujeres que quieran ir. Los días lunes tienen costura y también tienen ritmo. Y, bueno, va a haber otras actividades más que estamos esperando que nos comuniquen. La casela, subsecretaria de Servicios Públicos, ¿qué comentario puede hacernos sobre todo esto? ¿Qué valoración? Bueno, la verdad es que este tipo de trabajos, cuando los llevamos a cabo así, junto con la sociedad de fomento, tienen muchos aspectos positivos, porque más allá de los servicios o las demandas que nos llegan de los vecinos, cuando venimos al barrio, en este tipo de operativos con todos los equipos, surgen en el momento cosas que podemos programar para hacer y solucionar problemas que están en el barrio y que realmente el trabajo en conjunto se nota, se nota de que podemos avanzar mucho mejor y llegar bien a los problemas puntuales que tienen los vecinos del barrio, que es para lo que queremos trabajar día a día. Gracias. 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 Gracias.